Hola Fusión Monarca, soy Edison Flores, nuevo refuerzo, vengo muy comprometido a este nuevo reto con Morelia, espero dar todo de mí, ayudar al equipo que es lo que más quiero y trazar los objetivos que tiene el club. Espero estar a la altura de todo y darle muchas alegrías a la afición y al equipo también. Un fuerte abrazo y vamos con todo que sí puedo. Gracias por ver el video.